Aplicar pasta de dientes al jengibre puede cambiar totalmente tu boca. Tus amigos incluso podrían preguntarte si te has sometido a un blanqueamiento dental. Esta mezcla blanqueará tus dientes en dos minutos. Pero antes estaré mostrándote una receta extra, la cual espero que te guste. Dejarás de ir al dentista cuando descubras esta receta con tres ingredientes que ya tienes en casa. Podrás remover el sarro de los dientes amarillos y mejorar la salud de tus encías. Toma nota. Primero, necesitarás la piel de un plátano o banana. Raspa el interior de la piel para extraer la superficie blanca, tal como se muestra en la pantalla. Los minerales contenidos en la cáscara del plátano ayudarán a eliminar la placa y las manchas superficiales de los dientes. En este momento me gustaría saber desde qué país o ciudad nos miras. Para enviarte un saludo especial en el próximo video, el saludo de hoy es para Maribel Ramos, que nos mira desde Cuba, y Marisol Pérez, que nos mira desde La Romana. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Agrega el raspado en un recipiente de cristal. Luego deberás agregar media cucharadita de sal. Por último, agrega un poco de tu pasta de dientes favorita y mezcla bien. La combinación de la pasta dental con la sal crea un potente blanqueador dental, pero es tan potente que no debes abusar de su uso. Modo de uso Cepilla tus dientes con esta mezcla al menos dos veces al día, durante dos minutos cada vez, pero deberás hacerlo un máximo de tres días a la semana. Desde la primera semana notarás unos dientes más blancos, y esto te hará sonreír con más frecuencia. Te darás cuenta de que blanquear tus dientes y eliminar el sarro siempre estuvo al alcance de tu mano. Ahora pasamos a la receta principal de este video. Si alguna vez has tenido dientes amarillos y no sabías qué hacer al respecto, en el truco de hoy te enseñaré un consejo muy efectivo para que tus dientes vuelvan a estar blancos y brillantes sin mucho esfuerzo, y lo mejor de todo, hecho en tu propia casa. Se necesitan muy pocos ingredientes y son súper fáciles, rápidos y baratos de hacer. Primero que todo, necesitamos un trozo de jengibre. Corta y pela bien el jengibre. Además de ser beneficioso para todo el organismo, ayuda a mantener una sonrisa radiante, ya que tiene propiedades antiinflamatorias que ayudan a prevenir la inflamación de las encías y a blanquear los dientes. Después de pelar, corta en trozos pequeños o ráyalo con un rallador de cocina. Las propiedades altamente antioxidantes del jengibre ayudan a combatir los radicales libres responsables de la degradación del tejido dental. Son muy eficaces para prevenir el envejecimiento de dientes y encías. Según diversas investigaciones, el jengibre actúa como astringente, tiene propiedades anticoagulantes y estimula la digestión. Gracias a este conjunto de funciones, el jengibre también ayuda a combatir el mal aliento. Otro ingrediente que usaremos es el limón. Corta ese limón por la mitad y exprime todo el líquido en un recipiente de tu elección. Exprime todo el jugo de medio limón. Si tienes exprimidor, también puedes utilizarlo. Me gustaría que escribas la palabra Quiero mis dientes relucientes para enviarte un saludo muy especial en el próximo video. El saludo especial de hoy es para Sandra Carvajal y Gloria Rodríguez, que escribieron la palabra CAFÉ en el video anterior. Después de agrega la sal, agrega una cucharada de pasta de dientes. Puede ser cualquier marca que tengas en casa. La pasta de dientes es imprescindible para cuidar tu sonrisa. Promueve la eliminación de residuos y elimina la acumulación de placa bacteriana que se adhiere a la superficie del diente. Contiene componentes químicos que actúan contra la formación de placa, manchas y, además, es un eficaz vector de flúor para los dientes. Después de agregar la pasta de dientes y mezcla bien, ya puedes añadir el jengibre que cortamos. Si cada ingrediente ya tiene varios beneficios para tus dientes, imagina mezclar todos estos ingredientes juntos. Esta es una increíble mezcla casera que funcionará muy bien para tus dientes, blanqueándolos como nunca antes. Es muy fácil de usar. Simplemente aplica un poco en tu cepillo de dientes y cepíllate los dientes como de costumbre. Verás la diferencia que hará en tus dientes. Incluso te podrían preguntar si has tenido algún tratamiento dental. Los consejos que te damos aquí son un complemento para tu salud. Pero recuerda siempre visitar tu médico de cabecera. Hasta aquí la información de hoy. Me gustaría que califiques esta receta del 1 al 10 para saber si te gustó el resultado. Muchas gracias a las personas que ven e interactúan con nuestros videos. Nos vemos en un próximo capítulo. Y que Dios les bendiga a todos grandemente.